Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 6 de abril Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Romanos, capítulo 6, versículo 10 Cuando la justicia de Dios confronta la culpa humana, trae sentencia de muerte. Pero la misericordia de Dios posterga la ejecución, puesto que ésta también es un atributo de Dios, y no contradice al otro, sino que opera en conjunto. Cuando la justicia de Dios ve la iniquidad, tiene que llegar al juicio. Sin embargo, la misericordia de Dios, que llevó a Cristo a la cruz, le ofreció a toda la humanidad la cancelación de ese juicio. No puedo afirmar que lo comprendo, pero me hace muy feliz las cosas que sí sé y entiendo, y me deleito en aquellas que no conozco ni comprendo. Celebro lo que no conozco, porque eso está en manos de Dios, que conoce todas las cosas a la perfección. Sé que Dios, el poderoso Creador, murió en la cruz por los pecados de su criatura. También sé que Dios le dio la espalda a ese hombre santo, 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 que al morir pagó nuestra penalidad, haciendo posible el pleno perdón. No sé cómo es posible eso, pero sí sé que a través de Jesucristo, la justicia y la misericordia de Dios fluyen en mi vida, en una melodía cuyo resultado es el perdón. Bien pudo el sol esconderse en la oscuridad y dejar sus glorias ahí, cuando Cristo, el poderoso Hacedor, murió por el hombre pecador. Isaac Watts Oremos Padre celestial, me regocijo en tu justicia, tu misericordia, porque traen a mi vida el gozo del perdón, la reconciliación contigo. Lo único que necesito saber es que tus atributos satisfagan cada una de mis necesidades. Amén.